Es un sol Bendito Hijo de Dios Hermoso reino Te adoraré Y así declararé El Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Es tu Señor Tú conviertas en toda La creación Ojo de lo inmolado Eres Señor Hermoso salvador Divino redentor Que me mostraré ante mí Bendito Hijo de Dios Que me arrojó su redención Te adoraré Y así nunca daré Que me arruiné los cielos Eterno Dios Descantado por siempre Es un Señor Tu gobiernas en toda la alegración Y así nunca daré Que me arruiné los cielos Y así nunca daré Que me arruiné los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Es un Señor Tu gobiernas en toda la creación Bojo de brindolado Él es Señor Las pasiones enteas Se postran Y tu nombre por siempre Se respira Con los cielos Con los cielos Que me arruiné los cielos Y así nunca daré Amén. 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 Amén.